Dato sobre el perro Bull Terrier. El Bull Terrier es un perro originario de Gran Bretaña. La raza, tal como la conocemos hoy, fue desarrollada en el siglo XIX por James Hanks, un criador de Birmingham, Inglaterra. Su objetivo era crear un perro que combinara la fuerza y el coraje del bulldog con la agilidad y determinación del terrier, creando así un animal ideal para deportes como el toro. El resultado fue una raza con una apariencia única, caracterizada por un cráneo en forma de huevo y un cuerpo musculoso y atlético. Aspectos físicos. Se trata de una raza de perro de tamaño mediano a grande, que se caracteriza por su apariencia musculosa. Generalmente mide entre 53 y 56 centímetros de altura y pesa, en promedio, 50 kilogramos. Sin embargo, según la Confederación Brasileña de Sinofilia, CBKC, no existen límites de peso ni de altura. Su estructura física está bien proporcionada, con un pecho amplio y profundo, hombros musculosos y extremidades robustas. La cabeza es algo que lo diferencia de otros perros, con un cráneo en forma de huevo y un hocico largo. Las orejas son pequeñas y erguidas y los ojos oscuros y expresivos. La cola es corta y normalmente horizontal. Según CBKC, el pelaje es corto, plano, brillante y áspero al tacto, con una variedad de colores que incluyen blanco, atigrado, negro y leonado. Temperamento y personalidad. A pesar de su apariencia, que suele causar miedo en algunas personas, el Poo Terrier es un perro que destaca por su temperamento afectuoso, afectuoso y dedicado a sus dueños. Suele ser una mascota cariñosa con su familia y deseosa de recibir atención y afecto, demostrando a menudo una profunda conexión emocional con las personas. Es un animal lleno de energía y entusiasmo, siempre dispuesto a jugar y divertirse, especialmente al aire libre. Además, es conocido por su espíritu travieso, determinación y coraje, características que se remontan a su historia como perro de pelea. Sin embargo, este coraje a menudo se mezcla con una saludable dosis de terquedad e independencia, alimentación y atención sanitaria. Como raza robusta y activa, el Poo Terrier generalmente necesita una dieta equilibrada rica en proteínas de calidad para mantener sus niveles de energía. Por lo tanto, es importante alimentarlo con comida específicamente formulada para perros de tamaño mediano a grande. También es importante evitar comer en exceso, ya que tiende a ganar peso rápidamente. Además, para mantenerlo sano es importante proporcionarle ejercicio diario para ayudar a controlar su peso y favorecer su salud cardiovascular y mental, así como visitas periódicas al veterinario para controles y vacunas. Educación y socialización. La educación y socialización del Poo Terrier son aspectos esenciales para conseguir que desarrolle conductas positivas y equilibradas. Desde cachorro, es importante empezar a socializarlo con diferentes personas, animales y entornos para ayudar a reducir la probabilidad de que desarrolle comportamientos tímidos o reactivos más adelante. Además, es fundamental proporcionar un entrenamiento positivo y constante desde una edad temprana, utilizando refuerzos positivos como elogios, recompensas y juguetes para fomentar las conductas deseadas. El Poo Terrier es un perro inteligente y con muchas ganas de aprender, pero su naturaleza obstinada puede hacer que el entrenamiento sea un desafío y requiera paciencia, constancia y firmeza por parte de sus dueños. Comenta en los comentarios si tienes un perro Poo Terrier.